¡Suscríbete al canal! Aquí, Cumplen, es una película bastante cumplidora que trae una historia tierna, una historia conmovedora que sí logra ahí removernos un poquito los sentimientos. Woody Harrelson está bastante bien y las actuaciones de todos los participantes están, yo creo que, bastante, bastante ad hoc a lo que necesita la historia. Siento que es un poquito larga de pronto, se siente un poquito larga, dura un poco más de dos horas y eso hace que nos perdamos un poquito, pero, en general, en resumidas cuentas, creo que es una película entretenida que la van a disfrutar. ¿Y a ti qué te pareció? Creo que la fórmula funciona. Hemos visto muchas veces esta historia del equipo, que nadie tiene fe en ellos y que logran cosas maravillosas. Y en ese sentido, la película es muy efectiva. Creo que Woody Harrelson es muy carismático. Tengo un problema un poco con el personaje porque se adapta demasiado rápido a su nueva vida y creo que en la versión española sí hay un poco más de conflicto en la manera en que empieza a suavizarse. ¿Qué es lo que tiene que pasar en este tipo de historias? Ya saben para dónde va, seguramente tiene pocas sorpresas, pero el recorrido es lo importante y la verdad es que te toca el corazón y es una opción bastante entretenida para ver en el cine. Y dime, ¿la ves o no la ves? Yo, a pesar de que, como ya lo mencionaste, sí me parece que la película española es muy superior en todos los sentidos, sí la veo porque es una película bastante entretenida y que te mueve el corazón. ¿Y tú? Yo también la veo, también prefiero la versión española, pero esta película funciona bastante bien y es gracias al carisma de Woody. Campeones, ya llegó a los cines y nosotros queremos saber su opinión. Si ustedes la ven o no la ven, escriban en los comentarios. Síganos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter, como la veo o no la veo. Y ustedes y nosotros nos vemos en el cine.